No puede ser verdad, no puede decir que todo se ha acabado No lo puedo creer, el pueblo se murió por su voz de amado No puede ser verdad, no puede decir que todo se ha acabado No lo puedo creer, el pueblo se murió por su voz de amado No, no, dice la palabra que el pueblo alguien debe levantarse para dar control Pero el pueblo blanco se ha divorciado, con la sangre de aquellos que sí creen Debes arrepentirme, oyeme, pues todo lo que has hecho no sé bien En las calles le va a haber gritao, no puede regar su voz En la puerta a mí lo que hiciste, y ya que a los niños nos protegiste Después de que hace rato mal tú construiste, hace unos meses se derrumbó Y justo con un bus al abismo cayó, hacían varios niños en su interior Y a todo un pueblo le causó dolor, ya no me acuerdo qué es más cruel Que la carretera no se encuentra lista Que se me borraron a muchos de la lista Que el impuesto subió y ponió de la pobreza Y que el egoísmo ahora va a salir sin ti No puede ser verdad No puede decir que todo se acabó No lo puedo creer Que todo se murió por su voz se apagó No puede ser verdad No puede decir que todo se acabó No me engañes más No puedo creer que todo se murió por su voz se apagó No, no, no puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad No, 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 no Tus niños, tus niños se están muriendo Regados por el país El hombre está muriendo Y tú no vengas a ser, tú no vengas a ser Tú eres de mentira No, 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 no Porque el gobierno no le da oportunidad Gente puntamente que va a la universidad Y allá los tratan bien mal A cada rato le quitan las exigencias Falciera de estudiar Fue la penitencia Porque no te dan la hora cuando es la verdad Saben que todo lo que da es para estudiar No, no, no No me haces engaños No con mi nombre No me utilicen para sus mentiras Es tan loco que A tu alma Porque yo con tu redambre Pero yo con tu mano Cada vez menos la familia Ingra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!